En el cine sorprendió a la U de Sucre, al abrir la cuenta a los 27 minutos, Oscar Díaz decía presente ante Strongies, que estaba obligado a sumar una victoria. Aquí Martelli pere la chance de empatar de penal, atento el portero de la capital, seguía de Strongies, el remate y el arquero no puede, y ahí estaba atento Rolando Blackburn, que marcaba el empate en la segunda parte, y convirtió al tanto la victoria a Pablo Escobar de penal, sumando así 25 puntos, al igual que Royal Party, ambos son los punteros.